Capítulo 21 Poirot volvía a estar sentado en un sillón con la mirada puesta en la chimenea. En la mesa auxiliar que tenía a su lado había diversos documentos. Los informes de Mr. Gobi, las copias de los documentos facilitados por su amigo, el inspector jefe Neal, y una serie de páginas sueltas en las que estaban escritos los comentarios, opiniones y cotilleos obtenidos de diversas fuentes. Por el momento no necesitaba consultar ninguno de estos documentos. Ya los había leído concienzudamente y los tenía a mano por si surgía la necesidad de repasar algún punto específico. Ahora lo que pretendía era reunir todo lo que sabía del caso porque estaba convencido de que había un esquema que los ligaba de una manera coherente. Era lógico suponer que había un esquema. Lo que pretendía ahora era establecer el punto de vista con el que debía enfocar todo el tema. No era dado a los entusiasmos por alguna intuición particular. No era una persona intuitiva, pero tenía presentimientos. Lo importante no eran los presentimientos, sino las causas que los provocaban. Lo interesante era la causa porque muchas veces la causa no era lo que uno creía. A menudo había que descubrirla a través del razonamiento lógico y el conocimiento de los hechos. ¿Cuál era su impresión del caso? ¿Qué clase de caso era? Decidió partir de un panorama general para después ocuparse de los detalles. ¿Cuáles eran los hechos sobresalientes? El dinero era uno, aunque no sabía la razón. De una manera u otra, el dinero. También pensó, cada vez con mayor insistencia, en la presencia de la maldad. Conocía la maldad. No era la primera vez que se enfrentaba a ella. Podía reconocerla de inmediato. Aquí el problema radicaba en que no sabía dónde se escondía. Había adoptado algunas medidas para combatirla. Confiaba en que serían suficientes. Algo estaba ocurriendo. Algo estaba en marcha. Pero aún no había conseguido su objetivo. Alguien, en alguna parte, estaba en peligro. El problema radicaba en que los hechos eran contradictorios. Si la persona que él consideraba en peligro lo estaba de verdad, ¿cuál era la razón? ¿Por qué corría peligro? No había ningún motivo aparente. Pero si la persona que él creía que estaba en peligro no lo estaba, entonces tendría que cambiar todo el enfoque. Cada vez más, se sentía inclinado a darle la vuelta al caso y estudiarlo desde un punto de vista diametralmente opuesto. Aparcó este aspecto del problema y pasó a las personas implicadas. ¿Formaban parte de un esquema? ¿Cuáles eran los papeles que interpretaban? En primer lugar, Andrew Restarick. Había acumulado una información considerable sobre el empresario. Un cuadro general antes y después de su vida en el extranjero. Un hombre inquieto, que nunca permanecía en un lugar ni en un trabajo demasiado tiempo, pero que sabía ganarse el aprecio de los demás. Nunca había sido una persona dada a engaños y trapicheos. ¿Quizá no era una personalidad fuerte? ¿Era débil en algunas cuestiones? Poirot frunció el entrecejo insatisfecho. La imagen no encajaba con el Andrew Restarick que conocía. No podía ser débil con aquella barbilla sobresaliente, la mirada firme, el aire decidido. Aparentemente era un empresario de éxito. Capaz en su trabajo y que había logrado hacer buenos negocios en Sudáfrica y Sudamérica. Había aumentado su fortuna. Había regresado a casa como un triunfador. ¿Cómo podía ser una personalidad débil? Quizá lo era solamente lo que se refería a las mujeres. Había cometido un error en su primer matrimonio. ¿Se había casado con la mujer equivocada? ¿Obligado quizá por la familia? ¿Después había conocido a otra mujer? ¿Sólo a una? ¿O había conocido a varias? Esto era algo difícil de averiguar después de tanto tiempo. Desde luego no había sido un marido dado a las continuas infidelidades. Había tenido un hogar normal y, por lo que se sabía, había sido un buen padre. Pero entonces había conocido a una mujer de quien se había enamorado hasta el extremo de abandonar a su familia y marcharse del país. Había sido un romance verdadero. ¿A este amor se habían sumado otras circunstancias? El desagrado por el trabajo de oficina, el aburrimiento de la rutina de la City, lo consideró posible. Encajaba con el esquema. Por otra parte, parecía un personaje solitario. Le caía bien a todo el mundo. Pero al parecer no tenía amigos íntimos. Claro que resultaba difícil tenerlos cuando se estaba en constante movimiento. Un negocio aquí, una aventura allá. Hasta que aparecía la inquietud de la marcha. Un nómada, un trotamundos. ¿Seguía sin encajar en el retrato que se había hecho del hombre? ¿Un retrato? La palabra le recordó el cuadro colgado en el despacho de Restaric. Era el retrato del mismo hombre con quince años menos. ¿Cuáles eran las diferencias que esos quince años habían dejado en el empresario? Curiosamente muy pocas. Algunas canas en las sienes, los hombros un poco más cargados. Pero el carácter reflejado en las líneas de su rostro era casi el mismo. Un rostro decidido. Un hombre que tenía claro lo que deseaba. Y sabía cómo conseguirlo. Alguien dispuesto a correr riesgos. Un hombre que podía llegar a ser despiadado. ¿Por qué Restaric había traído el cuadro a Londres? Formaba una pareja con el retrato de su esposa. Desde el punto de vista artístico, los habían pintado para que estuvieran juntos. ¿Un psicólogo opinaría que, en su subconsciente, Restaric intentaba separarse de cualquier vínculo con su difunta esposa? ¿Era posible que todavía estuviera escapando de ella a pesar de que estaba muerta? Un punto interesante. Al parecer, los cuatro habían estado en un depósito con otros objetos mobiliarios de la familia. Mary Restaric había escogido sin duda algunos objetos personales para el mobiliario de Krosix con el permiso de Sir Roderick. Se preguntó si la nueva esposa habría estado de acuerdo en colgar aquellos retratos. Lo más lógico hubiera sido que metiera el retrato de la primera esposa en el desván para que durmiera el sueño de los justos. Aunque cabía la posibilidad de que en Krosix no estuviera un desván donde guardar los objetos no deseados. Por lo visto, Sir Roderick había accedido a que trajeran a su casa unos cuantos objetos mientras la pareja buscaba una residencia adecuada en Londres. Por lo tanto, no podía tener mucha importancia. Y lo más sencillo era colgar los dos retratos. Además, Mary Restaric parecía una mujer sensata, poco dada a los celos. «Tú de même», se dijo Poirot. «Les femmes. Les femmes son capaces de tener celos y a veces la que menos te piensas». Centró sus pensamientos en Mary Restaric. Era extraño pero casi no había pensado en esa mujer. Solo la había visto una vez y no le había causado ninguna impresión especial. Quizás el aire de ser una persona práctica y también de una cierta artificialidad. «Aquí, amigo mío», se reprochó. «Te estás dejando llevar por el hecho de que usa una peluca». En realidad te resultaba absurdo saber tan poco de una mujer. De alguien que era práctica, sensata, poco celosa, que podía enfadarse como cualquier otro y que usaba peluca. Se había enfadado cuando descubrió al Faisán paseándose tan fresco por la casa sin que nadie la invitara. Sí, su enfado había sido bien visible. ¿Cuál había sido la reacción del joven? Le había resultado divertido. Sin embargo, la mujer se había enojado muchísimo. Bueno, era algo natural. David no era precisamente la clase de hombre que una madre desearía para su hija. Poirot meneó la cabeza con un gesto de irritación. Mary Restarick no era la madre de Norma. No le tocaba a ella pasar por las angustias y el miedo de ver a una hija dispuesta a embarcarse en un matrimonio desastroso. O que fuera tener al hijo ilegítimo de un padre detestable. ¿Cuáles eran los sentimientos de Mary hacia Norma? Sin duda, Norma era un verdadero lastre. Y para colmo, había escogido a un joven que sería un motivo de constante preocupación para Andrew Restarick. Pero, ¿qué más? ¿Qué pensaba y sentía de alguien que había intentado envenenarla? Su respuesta a la situación parecía la más lógica. Había buscado el modo de que Norma se fuera de la casa para alejar el peligro. Y después cooperaría con su marido para evitar cualquier escándalo. Norma iba a pasar los fines de semana con ellos para mantener las apariencias. Pero hacía su vida en Londres. Incluso cuando los Restarick se trasladaran a Londres, no invitarían a Norma a ir a vivir con ellos. En la actualidad, la mayoría de las jóvenes ya no vivían con sus padres. Por lo tanto, el problema estaba resuelto. Salvo que el problema de saber quién había intentado envenenar a Mary Restarick seguía sin estar resuelto. El propio Restarick creía que su hija era la autora. Así y todo, Poirot no lo veía claro. Ahora le tocó el turno a Sonia. ¿Qué hacía en aquella casa? ¿Por qué había ido allí? Tenía a Sir Roderick comiéndote la palma de su mano. ¿Quizá no deseaba regresar a su país? Tal vez lo que buscaba era exclusivamente el matrimonio. Los viejos como Sir Roderick se casaban con jóvenes bonitas un día así y el otro también. Desde un punto de vista material, Sonia podía salir muy beneficiada. Una buena posición social y una viuda edad sin apuros económicos. ¿O no eran estos sus objetivos? ¿Había ido a Q Gardens con las cartas de Sir Roderick disimuladas entre las páginas de un libro? ¿Mary Restarick había sospechado de la muchacha, de sus actividades, de sus lealtades, de dónde iba a los días libres y con quién se veía? ¿Le había administrado Sonia las pequeñas dosis acumulativas de veneno, cuyos síntomas se podían confundir a primera vista con una gastrointiritis? Dio por acabado el tema de los habitantes de Crosswich y se trasladó a Londres. Cómo había hecho Norma y comenzó a reflexionar sobre las tres muchachas que compartían un piso. Claudia Ries-Hollam, Franz Kerry y Norma Restarick. Claudia, hija de un conocido parlamentario, con un buen pasado, educada, guapa y una secretaria de primera. Franz, hija de un procurador, aficionada al arte, estudiante de teatro durante una temporada. En la actualidad trabajaba en una galería donde le pagaban un buen sueldo. Frecuentaba los círculos bohemios. Era amiga de David Baker, aunque no había pruebas de que fuera algo más. ¿Estaba enamorada del joven? Baker era de esos que caía mal a los padres y le provocaba la desconfianza de la policía. Era un misterio por qué las muchachas de buena familia lo encontraban tan atractivo. ¿Qué sabía de David? David, un muchacho apuesto y de modales desenfadados que había conocido en Crossage, donde había ido por encargo de Norma, o quizá por su cuenta. El segundo encuentro había sido cuando lo recogió en la carretera. Un joven con personalidad y que parecía saber muy bien lo que hacía. Sin embargo, había algo en él que inclinaba a la desconfianza. Poirot cogió uno de los papeles y lo releyó. Pésimos antecedentes, pero nada demasiado grave. El comportamiento típico de los gamberros. Rotura de mobiliario urbano. Fraudes de poca monta en los garajes. Cosas que eran el pan nuestro de cada día. No entraban en lo que Poirot consideraba maldad. Había sido un pintor que prometía, pero lo había dejado correr. No era de aquellos con suficiente constancia para el trabajo. Era un tipo vanidoso. Un faisán enamorado de su aspecto. ¿Era algo más? Cogió otra hoja donde aparecía un resumen de la conversación mantenida entre Norma y David en el café. Según la versión facilitada por Mistres Oliver. ¿Hasta qué punto era fiable? Meneó la cabeza dubitativamente. Era imposible saber dónde había entrado en juego la imaginación de la escritora. ¿David quería de verdad a la muchacha? ¿Quería casarse con Norma? En cambio no había ninguna duda del amor que le profesaba Norma. Él le había propuesto matrimonio. ¿Norma tenía dinero propio? Era hija de un hombre rico, pero no era lo mismo. Poirot soltó una exclamación. Había olvidado pedir una copia del testamento de la difunta Mistres Restaric. Buscó entre los papeles. Afortunadamente, Mr. Gobby no había pasado por alto el detalle y había conseguido lo más importante. Mistres Restaric había gozado de una posición holgada gracias a una pensión que le había pasado su marido. Además, había dispuesto de un pequeño capital propio que le rentaba unas mil libras al año. Solo había dejado todo a su hija. Poirot decidió que no era una cantidad suficiente para justificar un matrimonio. Era probable que, como hija única, heredara el dinero del padre. Pero siempre estaba el riesgo de que le dejara muy poco si no le gustaba el yerno elegido. Por lo tanto, cabía suponer que David la quería a la besta de su disposición a casarse. Poirot volvió a menear la cabeza. Era la quinta vez que lo hacía. Todas estas cosas no cuadraban. No formaban un esquema satisfactorio. Recordó el cheque extendido por Restaric a nombre de David. Al parecer, pretendía comprar al muchacho y éste estaba dispuesto a dejarse comprar. Algo más que no encajaba. El cheque estaba en nombre de David. Y era por una cantidad realmente escandalosa. Más que suficiente para tentar a un muchacho con poco dinero y menos escrúpulos. Sin embargo, el día antes no había vacilado en proponerle matrimonio. Claro que aquello podía haber sido una jugada más de la partida. Algo destinado a aumentar la oferta. Poirot recordó la expresión de Restaric. Debía querer mucho a su hija para estar dispuesto a pagar semejante suma. Y también debía asustarle mucho la posibilidad de que acabara casándose con David contra viento y marea. Pasó a pensar en la relación entre Claudia y Andrew Restaric. ¿Fue cosa exclusivamente del azar que ella se convirtiera en su secretaria? Tres muchachas en un piso. Claudia era la inquilina original. Y lo había compartido primero con una amiga. Una persona conocida. Y después con otra joven. La tercera muchacha. Sí, siempre volvía al mismo punto. La tercera muchacha. Y aquí estaba otra vez. ¿Dónde le habían llevado todas estas reflexiones? A Norma Restaric. Una muchacha que había venido a consultarle mientras desayunaba. A la que había vuelto a encontrar en un café donde ella comía judías estofadas con su joven enamorado. Al parecer siempre coincidían en horarios de comida. ¿Qué opinaba de ella? ¿Qué pensaban los demás? Restaric la quería. Demostraba una gran ansiedad y también temía que pudiera pasarle algo. No solo sospechaba, sino que aparentemente estaba muy seguro de que la joven había intentado envenenar a su madrastra. Había consultado a un médico. Puarot pensó que sería interesante hablar con aquel médico, aunque dudaba que sacara nada en limpio. Los doctores eran muy reacios a compartir información médica con cualquiera que no fuese alguien debidamente acreditado como por ejemplo los padres. Pero podía imaginarse lo que el médico había dicho. Se había mostrado cauto como suelen serlo. Después de muchos circunloquios y palabras rimbombantes, había insinuado o sugerido algún problema mental, sin insistir demasiado. Lo más probable era que el médico estuviera seguro de lo que había ocurrido. Pero también sabía mucho sobre muchachas histéricas. Y que muchas de las cosas que hacía no era consecuencia de problemas mentales. Sino de temperamento, celos y pasiones. Seguramente no se trataba de un psiquiatra ni de un neurólogo. Probablemente sería el médico de cabecera que no se arriesgaría a formular... Probablemente sería el médico de cabecera que no se arriesgaría a formular acusaciones que no podía aprobar. Pero que sí habría sugerido algunas precauciones elementales. Un trabajo en Londres y después un tratamiento a cargo de un especialista. ¿Qué pensaban los demás de Norma Reistaric? Claudia Rischoland. No lo sabía. Prácticamente no sabía nada de Claudia. Era capaz de guardar un secreto. No diría nada que no quisiera decir. Tampoco había mostrado ningún interés por sacarla del piso. Cosa que podría haber hecho si desconfiaba de su salud mental. No había discutido demasiado el tema entre ella y Franz. Porque esta última había manifestado con toda inocencia que Norma no había regresado al piso después de pasar el fin de semana en casa de sus padres. Claudia se había molestado. Era posible que Claudia encajara en el esquema más de lo que parecía a primera vista. Era inteligente y decidida. Volvió a pensar en Norma. Una vez más en la tercera muchacha. ¿Dónde encajaba? ¿Cuál era su papel? El que daría sentido a todo el esquema. ¿El de Ofelia? Pero había dos opiniones sobre ese tema. De la misma manera que había dos opiniones sobre Norma. ¿Ofelia estaba loca o lo simulaba? Las actrices siempre habían mantenido una división de opiniones al respecto. O mejor debía decir los directores. Eran ellos los que tenían las ideas. ¿Hamlet era loco o cuerdo? Lo que usted diga. ¿Ofelia era loca o cuerda? Restaric no usaría la palabra loca con su hija. Ni siquiera en sueños. Todo el mundo prefería decir desequilibrio mental. La otra palabra que había empleado era Lela. Es un poco Lela. No está bien de la azotea. Es un poco retrasada. Ya sabe lo que quiero decir. ¿Las asistentes eran buenas juezas? Poirot decidió que podían serlo. Había algo raro en Norma. Pero quizás era extraña de una manera diferente a lo que parecía. Recordó el aspecto que tenía cuando se presentó en su casa. Una chica de hoy. Con el aspecto moderno que tienen tantas otras muchachas. El pelo largo hasta los hombros. El vestido vulgar. El aspecto de una muchacha casi adulta que pretendía parecer una niña. Lo siento, usted es demasiado viejo. Quizás era verdad. La había mirado con ojos de viejo, sin ninguna admiración. Para él no era más que una muchacha sin deseos de agradar, sin coquetería. Alguien sin sentido de su propia feminidad. Sin encanto ni misterio. Sin nada que ofrecer más allá del sexo estrictamente físico. Por lo tanto, quizás la joven había acertado en su rechazo. Él no podía ayudarla porque no la comprendía. Poirot había hecho todo lo posible, pero... ¿En qué consistía su ayuda? ¿Qué había hecho por ella desde aquella visita? La respuesta fue inmediata. La había mantenido a salvo. Ella necesitaba que la protegieran. Allí está el kit de la cuestión. ¿Necesitaba que la protegieran? Aquella ridícula confesión. No era tanto una confesión, sino un anuncio. Creo que quizá he cometido un asesinato. Esto era lo importante, lo fundamental de todo este asunto. Aquí era donde entraba él. Ocuparse de los asesinatos. Resolver los casos de asesinato. Evitar los asesinatos. Ser el buen sabueso que huele el asesinato. Un crimen anunciado. Un asesinato en alguna parte. Lo había buscado sin éxito. ¿El arsénico en la sopa? ¿Un grupo de gamberros que se enfrentan a navajazos? Aquella ridícula y siniestra frase. Manchas de sangre en el patio. Un disparo de revólver. ¿Contra quién y por qué? No era como tenía que ser. Un asesinato que encajase con las palabras que había dicho. Quizás he cometido un asesinato. Había tenido que moverse a ciegas. Intentando descubrir un asesinato. Procurando saber en qué lugar del esquema encajaba la tercera muchacha. Y siempre tropezando con la misma imperiosa necesidad de saber cómo era la muchacha en realidad. Luego, con una frase casual, Ariane Oliver le había mostrado el camino. El supuesto suicidio de una mujer en Borodin Mansions. Esto sí encajaba. Allí vivía la tercera muchacha. Tenía que ser el asesinato que había mencionado. Otro asesinato cometido en el mismo momento hubiese sido demasiada casualidad. Además, no había ni rastro de ningún otro asesinato. Ninguna otra muerte le hubiera hecho venir corriendo a consultarle. Después de haber escuchado en una fiesta las alabanzas sobre sus logros hechas por Mistres Oliver. Por lo tanto, cuando la escritora le había comentado de paso que una mujer se había arrojado por la ventana de su piso, a él le había parecido que por fin había dado con lo que estaba buscando. Aquí estaba la clave. La respuesta a su perplejidad. Aquí encontraría lo que necesita. El cómo, el cuándo, el dónde y el por qué. ¡Qué decepción! exclamó Poirot. Buscó entre los papeles el resumen de la vida de la mujer. Los hechos básicos de la existencia de Mistres Carpentier. Una mujer de 43 años. Con una buena posición social. Con una vida un tanto alocada. Dos matrimonios y dos divorcios. Una mujer a quien le gustaban los hombres. Una mujer que, en los últimos años, había bebido más de la cuenta. Una mujer a la que le gustaban las fiestas. Una mujer que, a tenor de los informes, había mantenido relaciones con hombres mucho más jóvenes que ella. Que vivía sola en un piso de Borodin Mansions. Poirot comprendía perfectamente bien a las mujeres como ella. Y también entendía por qué una madrugada había decidido arrojarse por la ventana. ¿Por qué tenía un cáncer o creía tenerlo? Pero en la encuesta judicial, el informe del forense había dejado bien claro que no padecía enfermedad alguna. Lo que él necesitaba era un vínculo con Norma Restaric. No conseguía encontrarlo. Volvió a leer los hechos. La identificación la había facilitado un procurador durante la encuesta. Luis Carpenter. Aunque ella había utilizado una versión afrancesada de su apellido para transformarlo en Carpentier. ¿Quizá porque quedaba mejor con el nombre de Pila? ¿Luis? ¿Por qué a Luis le sonaba conocido? ¿Una mención de refilón? ¿Una frase? Rebuscó entre los documentos. Ah, aquí estaba. Una única referencia. Andrew Restaric había abandonado a su esposa... Andrew Restaric había abandonado a su esposa por una muchacha que se llamaba Luis Bayrel. Alguien que después había tenido muy poca importancia en la vida de Restaric. Se habían peleado al cabo de un año. El mismo esquema. Amar a un hombre con locura. Deshacer su hogar. Irse a vivir con él durante un tiempo, para después abandonarlo. Tenía la absoluta seguridad de que Luis Carpentier era la misma Luis. Incluso así, ¿dónde estaba la vinculación con Norma? ¿Restaric y Luis habían vuelto a reunirse cuando el hombre había regresado a Inglaterra? No parecía lógico. Sus vidas se habían separado hacía años. Que volvieran a estar juntos era imposible. Aquello no había sido más que un capricho. La nueva esposa de Restaric no podía ser tan celosa como para arrojar por la ventana a una vieja amante de su marido. La única persona capaz de mantener vivo el rencor después de tantos años, y con ánimos de venganza contra la mujer que había destrozado su hogar, era la primera mistra Restaric. Cosa que evidentemente resultaba descabellada porque la mujer llevaba años muerta. Sonó el teléfono. Poirot no se movió. En estos momentos no quería ser molestado. Tenía el presentimiento de que estaba sobre la pista. Quería seguirla. Cayó el teléfono. Bien. Miss Limon se había hecho cargo. Se volvió a la puerta y apareció la secretaria. —Mistre Soliver desea hablar con usted. —Ahoga no, por favor, se lo juego. Contestó Poirot haciendo una demanda de súplica. —No puedo hablar con ella, ahoga. Dice que acaba de recordar algo, una cosa que no le dijo. Sobre un trozo de papel. Una carta inacabada que, al parecer, se cayó del cajón de un escritorio cuando lo cargaban en un camión de mudanzas. Una historia bastante incoherente. Opinó Miss Limon con un leve tono de reproche. Poirot gesticuló con mayor vehemencia. —Ahoga no, se lo suplico. —Muy bien, le diré que está usted ocupado. Miss Limon se retiró. La paz y el silencio volvieron a reinar en la habitación. Poirot notó que le invadía la fatiga. Demasiada actividad cerebral. Había que relajarse. Sí, era lo mejor. Permitir que desapareciera la tensión. La serenidad le traería el esquema. Cerró los ojos. Tenía todos los componentes. No podía aprender nada más del exterior. Lo que necesitaba saldría del interior. Entonces, sin más, cuando el sueño le cerraba los párpados, apareció el tan anhelado esquema. Estaba todo allí, esperándole. Quedaba mucho trabajo por delante, pero tenía el esquema. No faltaba nada. Todas las piezas encajaban. La peluca, el retrato. Las cinco de la mañana. Las mujeres y sus peinados. El faisán. Todo conducía a la frase inicial. La tercera muchacha. Quizás he cometido un asesinato. Por supuesto. Recordó una canción infantil que hablaba de tres personajes que salían de una patata. E intentaba dar con la estrofa final cuando reapareció Miss Limon. El doctor Steylinflit insiste en hablar con usted de inmediato. Dice que es urgente. Dígale al doctor Steylinflit que puede... ¿Ha dicho usted al doctor Steylinflit? Sin perder ni un segundo más, se puso al teléfono. Estoy aquí. Soy Pogot. ¿Qué pasa? Se ha alargado. ¿Qué? Lo que oye. Se ha alargado. Adiós. Muy buenas. ¿Usted la ha dejado marchar? ¿Qué otra cosa podía hacer? ¿Podía haberla detenido? No. ¿Dejarla marchar es una locura? No. Usted no lo comprende. Ese fue el convenio. Libertad para marcharse cuando quisiera. Usted no comprende lo que puede significar. De acuerdo, no lo entiendo. Pero sé lo que hago. Si no la dejo marchar, todo el trabajo que he hecho con ella no servirá para nada. He trabajado con ella. Su trabajo y el mío no son el mismo. No buscamos las mismas cosas. Le digo que estaba consiguiendo algo y, por lo tanto, confiaba en que no se marcharía. Sí, Monami. Y después lo hizo. La verdad es que no lo entiendo. No comprendo el retroceso. Ocugió algo. Sí, pero ¿qué? Vio a alguien. A una persona que le habló a alguien que descubrió dónde estaba. No lo creo posible. Usted no parece entender que es una persona libre. Tenía que ser tratada como una persona libre. Alguien llegó hasta ella. Alguien descubrió dónde estaba. ¿Recibió una carta, un telegrama, una llamada telefónica? No, absolutamente nada. Se lo aseguro. Ya está. Los periódicos. Supongo que tienen periódicos. Por supuesto, aquí se pretende llevar una vida normal, es lo que predico. Entonces es así como llegaron hasta ella. ¿Cuáles son los periódicos que reciben? El médico nombró cinco. ¿A qué hora se marchó? Se marchó esta mañana a las diez y media. Después te le hago los periódicos. Es un buen punto de partida. ¿Cuál es su periódico favorito? No creo que tenga ninguna preferencia especial. Una vez uno, otras otro y en ocasiones todos. A veces solo los ojeaba. Bien, no debo perder más tiempo. ¿Usted cree que vio un anuncio? ¿Qué otra explicación puede haber? Adiós, no puedo decirle nada más por ahora. Tengo que investigar, buscar el anuncio y después ir allí inmediatamente. Colgó el teléfono. Miss Limón, tráigame los periódicos. El Morning News y el Daily Comet. Envía a Jogs a comprar los demás. La secretaria le trajo los periódicos. Mientras leía la columna de anuncios personales, continuó pensando. Llegaría a tiempo. Tenía que llegar a tiempo. Ya se había cometido un asesinato. Estaba a punto de cometerse otro. Pero él lo evitaría si llegaba a tiempo. Leerá a culpo a Gott, el defensor de los inocentes. Proclamaba, aunque la gente se reía porque lo daba por hecho, que no aprobaba el asesinato. Lo suyo era una sencilla afirmación, sin tintes melodramáticos. Él no admitía el asesinato. George entró con una carga de periódicos. Estos son todos los de la mañana, señor. Poirot miró a Miss Limón, preparada para entrar en acción. Repase lo que acabo de mirar, por si acaso he pasado algo por alto. ¿Se refiere a las columnas de anuncios personales? Sí, quizá aparezca el nombre de David, el nombre de una muchacha o algún apodo. No usaría un norma. Tal vez una petición de ayuda o la mención de una cita. Miss Limón cogió los periódicos con un cierto desagrado. No era extra el trabajo para el que estaba preparada. Pero de momento, Poirot no tenía ninguna otra tarea. El detective abrió el Morning Chronicle. Había tres columnas de anuncios personales. Una señora que vendía su abrigo de piel. Se buscaban pasajeros para compartir un viaje en coche por el extranjero. Una casa de época en venta. Huéspedes. Confituras caseras. Julia, nunca te olvidaré. Había más del mismo estilo. Muebles estilo Luis XV. Señora mayor que busca ayudantes para un hotel. Situación desesperada. Necesito verte. Venga al piso a las cuatro y media sin falta. Nuestro código Goliath. Por otro, yo el timbre en el momento en que gritaba. ¡George, un taxi! Se puso el abrigo y salió al vestíbulo en el momento en que el criado abría la puerta y casi se llevó por delante a mi estrés Oliver. Reinó la confusión mientras los tres luchaban por recuperar el equilibrio en el pequeño vestíbulo. Capítulo 22 Franz Kerri, cargada con su bolsa de viaje, caminaba por Main de Bale Road en dirección a Boro de Mansions, charlando con una amiga que acababa de encontrar en la esquina. La verdad, Franz, que vivir en ese edificio es como vivir en una cárcel. ¡Tontería, Seiling! Los pisos son como diésimos. He tenido mucha suerte. Y Claudia es una estupenda compañera. Nunca se mete en tus asuntos. Además, tiene una asistente maravillosa. El piso siempre está limpio y ordenado. ¿Sólo sois vosotras dos? Creía que había una tercera muchacha. Sí, pero por lo visto se ha alargado. ¿Quieres decir que no pagaba su parte del alquiler? Supongo que le paga a Claudia con toda normalidad. Creo que se ha ido con algún novio. Aileen perdió todo el interés. Los novios eran un tema vulgar. ¿De dónde vienes ahora? De Manchester, una exposición privada. Ha sido un éxito. ¿Es verdad que vas a Viena al mes que viene? Sí, está prácticamente arreglado. Será divertido. ¿No sería terrible si roban algún cuadro? Están todos asegurados. Me refiero a los que son realmente valiosos. ¿Qué tal resultó la exposición de tu amigo Peter? No muy bien. Pero el crítico de Artis publicó una reseña excelente. Y eso es lo que cuenta. Franz se despidió de su amiga, que vivía un poco más allá en una casa de planta baja. Y entró en Borodin Mansions. Saludó al portero y subió en el ascensor hasta el sexto piso. Caminó por el pasillo canturreando una tonada. Abrió la puerta del piso. La luz del vestíbulo estaba apagada. Claudia tardaría una hora y media en volver a la oficina. Claudia tardaría una hora y media en volver de la oficina. Sin embargo, por la puerta entreabierta de la sala de estar se veía luz. La luz encendida es curioso. Comentó Franz en voz alta. Se quitó el abrigo. Dejó la bolsa de viaje en el suelo y se dirigió a la sala. Empujó la puerta. Entró. Y se quedó inmóvil. Abrió la boca como si le faltara aire. Y después la volvió a cerrar. Con la mirada fija en el cuerpo tendido en el suelo. Luego miró al espejo y contempló el reflejo de su rostro horrorizado. Inspiró con fuerza. Superada la involuntaria parálisis. Echó la cabeza hacia atrás y chilló. Después salió corriendo de la sala. Tropezó con la bolsa. La apartó de un puntapié. Y alcanzó la puerta. Salió por el pasillo. Corrió hasta la puerta del vecino. Y comenzó a golpear la puerta con todas sus fuerzas. Una mujer mayor atendió la llamada. ¿Qué diablos? Alguien ha muerto. Gritó Franz. Hay un muerto y creo que sé quién es. David Baker. Está tendido en el suelo. Me parece que le han dado una puñalada. Hay sangre. Mucha sangre por todas partes. Comenzó a llorar. Miss Jacobs le obligó a sujetar una copa de coñac. Quédese aquí y bébase el coñac. Franz me vio obediente. Miss Jacobs fue a paso rápido hasta el piso de la joven. Vio la puerta de la sala de estar abierta de par en par y entró. No eran de las mujeres que gritan. Se detuvo un poco más allá del umbral y apretó los labios. El espectáculo que tenía ante sus ojos era como una pesadilla. En el suelo estaba tendido un joven apuesto. Con los brazos abiertos y el pelo castaño sobre los hombros. Vestía una chaqueta roja y la pechera de la camisa blanca estaba manchada de sangre. Se sobresaltó al ver que había alguien más en la habitación. Una muchacha apoyada contra la pared debajo del cuadro de un enorme arlequín que parecía volar por un cielo azul. La joven llevaba un vestido de lana blanca y el pelo lacio castaño claro le enmarcaba el rostro. Sostenía un cuchillo de cocina en una mano. Miss Jacobs y la desconocida intercambiaron una mirada. Luego, la muchacha, con una voz suave y pensativa, como si estuviera respondiendo a la pregunta de alguien que no estaba allí con ellas, manifestó. Sí, yo lo maté. Me ensucié las manos con la sangre del cuchillo. Fui a lavármelas al baño, pero no te puedes quitar del todo las manchas, ¿verdad? Después volví aquí para ver si era verdad. Pobre David. Supongo que tenía que hacerlo. Miss Jacobs, bajo los efectos del shock, se dirigió a la joven con unas palabras que le sonaron absolutamente ridículas. Vaya, ¿por qué ha hecho algo así? No lo sé. Por lo menos, supongo que sí. David estaba metido en un lío muy gordo. Me llamó y yo vine. Pero quería librarme de David. Quería dejarlo para siempre. En realidad, no le amaba. Dejó el cuchillo sobre la mesa con mucho cuidado y se sentó en una silla. No es seguro, ¿verdad? Me refiero a odiar a alguien. No es seguro porque nunca sabes lo que puedes hacer, como Luis. Comentó. Después, con un tono muy tranquilo, añadió. ¿No sería mejor que llamara usted a la policía? Miss Jacobs obedeció. Ahora había seis personas en la habitación con el arlequín en la pared. Habían pasado horas. Los técnicos de la policía habían hecho su trabajo y se habían marchado. Andrew Resterick tenía el aspecto de un hombre al que le acababan de dar un mazazo en la cabeza. De vez en cuando, repetía. No me lo puedo creer. Le habían llamado a su oficina y había acudido acompañado por Claudia Reis Hollam. Con mucha discreción se había encargado de llamar a los abogados, a Crossage y a dos agentes inmobiliarias en un intento por dar con el paradero de Mary Resterick. Después, le había suministrado un sedante a Franz Cary y le había enviado a la cama. Hércules Poirot y Mistres Oliver compartían el sofá. Habían llegado al mismo tiempo que la policía. El último en llegar, cuando casi todo el personal de la policía se había retirado, fue un hombre discreto de pelo canoso y modales amables. El inspector jefe Neil de Scotland Yard había saludado a Poirot con un gesto y a continuación le presentó a Mistres Resterick. Un joven pelirrojo, muy alto, se encontraba junto a la ventana, al parecer muy entretenido en la contemplación del patio. ¿Qué estaban esperando? Se preguntó Mistres Oliver. ¿Se habían llevado el cadáver? Los fotógrafos y los técnicos del laboratorio se habían marchado a ocuparse de algún otro crimen. A ellos los habían metido en el dormitorio de Claudia para después readmitirlos en la sala, donde habían esperado a que llegara el hombre de Scotland Yard. Si quiere usted que me vaya... Le dijo la escritora con un leve titubeo. ¿Usted es Mistres Ariane Oliver? No, si no tiene inconveniente, preferiría que se quedara. Sé que no ha sido agradable. No parecía real. Mistres Oliver cerró los ojos y una vez más reavivó la escena. El faisán resultaba una figura irreal. Como un maniquí que simulaba un muerto. La muchacha no se parecía en nada a la indecisa norma de Krosich. Había cambiado. Ya no era una poca agraciada Ophelia, sino que se había convertido en una silenciosa figura trágica resignada a su destino. Puerot preguntó si podía hacer dos llamadas. Una a Scotland Yard. Y se las permitieron después de que el sargento hiciera la preceptiva consulta previa para verificar si era el número correcto. El policía le indicó que fuera a hablar desde la extensión del dormitorio de Claudia. Y Puerot se encerró en la habitación. El sargento, que no las tenía todas consigo, le murmuró a su subordinado. Dijeron que todo estaba en orden. Me preguntó quién será. Un tipejo con una pinta bastante extraña. ¿Extranjero, verdad, de la sección especial? No lo creo. Pidió hablar con el inspector jefe Niel. El subordinado enarcó las cejas. Y reprimió un silbido. Después de hacer las llamadas, Puerot abrió la puerta y llamó a Mistre Soliver, que estaba en la cocina. Se sentaron en la cama de Claudia. —Desearía poder hacer algo —manifestó Mistre Soliver, siempre dispuesta a la acción. —Paciencia, chac, madame. No me diga que no puede usted hacer nada. —Ya está hecho. Llamé a las personas que debía llamar. Aquí no podemos hacer nada más hasta que la policía acabe con las investigaciones preliminares. ¿A quién llamó después de hablar con el inspector? ¿Al padre? ¿Él no podría venir y llevársela en libertad bajo fianza? —No hay fianza cuando se trata de un caso de asesinato. Respondió Puerot con un tono seco. La policía ya se ha puesto en contacto con su padre. Miss Carrie le dio el número. —¿Dónde está esa joven? —En el piso de Miss Jacobs. Ella descubrió el cadáver y, al parecer, sufrió una impresión tremenda. Salió de aquí chillando como una loca. —Ella es la intelectual, ¿no? Claudia no hubiera perdido la cabeza. —Estoy de acuerdo con usted, una joven muy compuesta. —¿Entonces a quién llamó? —Primero, como usted escuchó, al inspector Neil. ¿A esta gente le gustará que venga a entrometerse? —No vendrá a entrometerse. Le pedí el favor de que hiciera ciertas averiguaciones que podrían agrojar un poco de luz sobre este asunto. —¿A quién más llamó? —Al doctor John Steylinflit. —¿Quién es? ¿Vendrá a decir que la pobre Norma está como un cencerro y le es imposible no matar a las personas? —Su especialidad le permitirá dar testimonio sobre el particular ante un jurado si es necesario. —¿Sabe algo de la muchacha? —Yo diría que mucho. Lleva su cuidado desde el día que la encontró usted en el café. —¿Quién envió a Norma allí? —Yo. —respondió Poirot con una sonrisa. —¿Y se hacía actos agreglos por teléfono antes de ir a reunirme con usted en el café? —¿Qué? —Todo este tiempo me he sentido muy desilusionada con usted. Y le he insistido para que hiciera algo. —¿Y usted ya lo había hecho? ¿No es justo, Poirot? —No decirme ni una palabra. ¿Cómo puede usted ser tan malvado? —No se enfade, madame, se lo juego. Lo hice con la mejor intención. —Las personas siempre dicen lo mismo cuando hacen algo que enfurece a los demás. —¿Qué más ha hecho? —Areglé las cosas para que el padre de Norma contratara mis servicios. —¿De esa manera podía ocuparme de velar por su seguridad? —¿Se refiere al tal Dr. Styling Water? —Styling Fleet, sí. —¿Cómo demonios lo consiguió? —No se me hubiera ocurrido ni por un instante que usted podía ser la persona que su padre escogería para velar por su hija. Parece la clase de hombre que desconfía de los extranjeros. —Digamos que lo obligué. —Como un mago que te fuerza a escoger una carta, fui a verle con la excusa de que había recibido una carta suya solicitando mi presencia. —¿Se creyó el embuste? —Naturalmente. —Le enseñé la carta. Estaba escrita en el papel de su empresa y firmada con su nombre, aunque, como se molestó en señalarme, no era su letra. —¿Me está diciendo que usted escribió una carta falsa? —Así es. No me equivoqué al suponer que despertaría su curiosidad y que accedería a verme. —Una vez en el despacho tuve que apelar a mi talento. —¿Le habló usted de lo que pensaba hacer con el Dr. Styling Fleet? —No, no se lo dije a nadie. Podía ser peligroso. —¿Peligroso para Norma? —Para Norma o para la persona que podía verse amenazada por la muchacha. En este caso siempre ha existido dos posibilidades desde el principio. —Los hechos se podían interpretar en dos sentidos. —El presunto envenenamiento de Mestra Rastarine no resultaba convincente. —Se había demorado mucho. No era una amenaza de muerte real. —Después aquella extraña historia de un disparo de revólver aquí en Moroding Mansions. —Y otro relato de navajas y manchas de sangre. —Cada vez que ocurre una de estas cosas, Norma no sabe nada al respecto. —No recuerda nada y siempre ocurre igual. —Encuentra a Xénico en un cajón de la cómoda, pero no recuerda haberlo dejado allí. —Afirma tener fallos de memoria, que hay largos periodos en los que no recuerda qué ha hecho. —Por lo tanto, hay que preguntarse. —¿Lo que dice es cierto? —¿O por alguna razón que ignoramos? —Se lo está inventando. —¿Es la posible víctima de una siniestra y enloquecida conjuga criminal? —¿O es ella la que mueve los hilos? —¿Es una muchacha que padece un trastorno mental? —¿O tiene el asesinato como meta y prepara un alegato de locura temporal? —Ahora parece otra. —Comentó Mestres Oliver con voz pausada. —La ha visto. —Es una persona muy diferente y ya no es una Lela. —Ya no es una Ofelia. —Dijo Poirot. —¿Es una Ifigenia? Unos ruidos en la sala interrumpieron la conversación. —Cree usted. Mestres Oliver se cayó. Poirot se había acercado a la ventana y miraba al patio donde acababa de aparcar una ambulancia. —¿Vienen a llevárselo? —preguntó la escritora con un tono sombrío. —Pobre Faisam. Añadió en un súbito arranque de piedad. —Era una persona indeseable. Manifestó Poirot fríamente. —Resultaba muy decorativo y tan joven. —Eso es suficiente, Pugle Femme. Masculló Poirot mientras abría la puerta solo un resquicio para espiar lo que sucedía en el exterior. —Si me perdona, añadió. —Saldré un momento. —¿Dónde va? Preguntó Mestres Oliver con un tono suspicaz. —Tengo entendido que es una pregunta que se considera poco delicada en este país. —Replicó Poirot. —Usted perdone, pero por ahí no se va al retrete. Murmuró la mujer mientras espiaba por la rendija. Después fue a la ventana para ver qué pasaba en el patio. —Míster Restartic acaba de llegar en un taxi. Le informó a Poirot en cuanto le vio entrada al cabo de unos pocos minutos. —Claudia la acompaña. ¿Consiguió entrar en el dormitorio de Norma o dónde quería ir en realidad? —La policía ha ocupado la habitación de Norma. —¿Qué molestia para usted? ¿Qué lleva en eso negro que parece un maletín? Poirot le respondió con otra pregunta. —¿Qué lleva usted en ese bolso de luna? —Mi bolsa de la compra, solo un par de aguacates. —Entonces, si me lo permite, le confiaré mi paquete. —Por favor, le juego que no le apriete ni lo aplaste. —¿Qué es? —Algo que esperaba encontrar y que he encontrado. —Ah, las cosas comienzan a superaxe a sí mismas. —comento, refiriéndose a los ruidos que llegaban de la sala. A Mistrés Oliver las palabras de Poirot le parecían muy descriptivas. La voz fuerte y aireada de Restartic. Claudia que telefoneaba. La voz distante de un agente que se dirigía al piso al otro lado del pasillo para tomar las declaraciones de Franz Kerry y una persona mítica llamada Miss Jacobs. El rumor de una actividad ordenada. Y por último, la marcha de los dos fotógrafos. Luego, la inesperada aparición en el dormitorio de Claudia de un joven larguirucho y pelirrojo. Sin fijarse en Mistrés Oliver, se dirigió a Poirot. —¿Qué ha hecho? ¿Un asesinato? ¿Quién es ese? ¿El amiguito? —Sí. —¿Lo admite? —Eso pague ese. —No es suficiente. —¿Lo declaró con todas las letras? —Yo no la escuché. —No he tenido la oportunidad de preguntárselo. —Un policía asomó la cabeza. —Doctor Stylingfleet, el forense desea hablar con usted, señor. El joven pelirrojo asintió y se marchó con el agente. —Así que ese es el doctor Stylingfleet, dijo Mistrés Oliver. —No está nada mal, ¿verdad? Capítulo 23 El inspector Neal cogió una hoja de papel y escribió un par de notas, y luego miró a las cinco personas que le acompañaban en la habitación. —¿Mis Jacobs? —preguntó. —Señaló al policía que se encontraba en la puerta. —Sé que el sargento Connolly le tomó la declaración, pero me gustaría hacerle unas cuantas preguntas más. —Mis Jacobs solo tardó un par de minutos en presentarse. El inspector se levantó para saludarla cortésmente. —Soy el inspector jefe Neal. Le estrechó la mano. —Lamento tener que molestarla por segunda vez, pero esta ocasión es algo informal. Solo quiero hacerme una idea más clara de lo que vio y oyó. —Sé que puede resultar desagradable y doloroso. —¿Doloroso? —No. —respondió Miss Jacobs, aceptando la silla que le ofrecía a Neal. —Fue un shock, desde luego. —Pero no había involucrado sentimientos personales. Veo que han puesto un poco de orden. El inspector dio por hecho que se refería al levantamiento del cadáver. La mirada aguda y crítica de la mujer se fijó en cada uno de los presentes y reflejó sus impresiones. Asombró en el caso de Poirot. ¿Quién diablos es ese? Una leve curiosidad por Mistres Oliver. Agradó por la nuca pelirroja del Dr. Styling Fleet. Lo mismo en el caso de Claudia a la que saludó con un gesto. Y finalmente, compasión por Andrew Restarick. —Usted debe ser el padre de la muchacha. Le dijo. —Las condolencias de un extraño no tienen mucho sentido. Es mejor no manifestarlas. Vivimos actualmente en un mundo muy triste. O al menos eso es lo que creo. En mi opinión, las jóvenes estudian demasiado. Luego miró al inspector. —¿Decía usted? Quiero que me relate con sus propias palabras que vio y oyó cuando entró en el piso. —Supongo que habrá algunas variaciones con mi primer relato. Manifestó Miss Jacobs inesperadamente. —Es algo bastante normal. Se intenta que la descripción sea lo más exacta posible. Y en consecuencia se utilizan más palabras. No creo que eso contribuya a la precisión. Inconscientemente añades cosas que crees que has visto o que tendrías que haber visto o escuchado. Pero haré todo lo que pueda. Comenzó con los gritos. Me sobresalté. Creí que alguien habría sufrido un accidente. Me acercaba la puerta cuando alguien comenzó a dar golpes mientras chillaba. Abrí la puerta y vi que era una de mis vecinas. Una de las muchachas que viven en el 67. —No sé su nombre, aunque la conozco de vista. —Frenz Kerry —le informó Claudia. Se mostraba muy incoherente y tartamudeó algo sobre una persona muerta. Alguien a quien ella conocía, un tal David no sé qué. No entendía el apellido. La muchacha temblaba como una azogada. La hice entrar en la casa, le serví una copa de coñac y después vine aquí para ver con mis propios ojos qué había ocurrido. Todos los presentes estuvieron de acuerdo en que aquello era algo que Miss Jacobs había hecho a lo largo de toda su vida. —¿Ya saben lo que encontré? ¿Es necesario que lo describa? —Sólo por encima. Un joven, uno de esos jóvenes modernos, prendas chillonas y pelo largo. Se encontraba tendido en el suelo. Era obvio que estaba muerto. La camisa se veía manchada de sangre. Styling Flip se movió. El médico volvió la cabeza para observar a Miss Jacobs con mucha atención. Entonces fue cuando advertí la presencia de una muchacha en la habitación. Empuñaba un cuchillo de cocina. Parecía muy tranquila y con pleno control de sus emociones. Algo muy peculiar. —¿Le dijo algo? —preguntó Styling Flip. Me explicó que había ido al baño para lavarse las manos y luego dijo —Pero no puedes lavarte esas cosas, ¿verdad? —¿Algo por el estilo de fuera condenada mancha? No puedo decir que me recordara especialmente a Lady Macbeth. Se mostraba cómo podría explicárselo. —Muy compuesta. Dejó el cuchillo sobre la mesa y se sentó en una silla. —¿Qué más le dijo? Intervino el inspector consultando las notas que tenía delante. —Algo sobre el odio. —Que no era seguro odiar a nadie. —También dijo algo como —Pobre David, ¿verdad? Eso por lo menos es lo que usted le declaró al sargento Connolly y que quería verse libre de la víctima. —Lo había olvidado, sí. Mencionó algo sobre que él la había hecho venir aquí y habló de Luis. —¿Quién dijo de Luis? La pregunta la formuló Poirot, que se inclinó hacia adelante con una expresión alerta. Miss Jacob le observó con cierta desconfianza. —Poca cosa. En realidad solo mencionó el nombre. —Como Luis, dijo, y luego se cayó. Fue después de eso que comentó aquello de que no era seguro odiar a nadie. —¿Qué más? Luego, con aquella misma calma, manifestó que lo mejor sería llamar a la policía, cosa que hice. —Después nos quedamos sentadas aquí a esperar a que llegaran. —No me parecía oportuno dejarla sola. No conversamos. Ella parecía ensimismada en sus pensamientos y a mí, bueno, no se me ocurría nada que decirle. —Usted vio claramente que no se trataba de un comportamiento normal, sino el de una persona desequilibrada, ¿no es así? —dijo Restarick con un tono casi de súplica. —¿Usted vio que la pobre niña no sabía qué había hecho ni por qué lo había hecho? —Si es un síntoma de desequilibrio mental parecer perfectamente tranquila y compuesta después de cometer un crimen, entonces estoy de acuerdo con usted. Afirmó Miss Jacobs con la voz de alguien que no estaba en absoluto de acuerdo con las excusas psicológicas. —Miss Jacobs. Interminó Stalin Fleet. ¿En algún momento la joven admitió ser la autora del asesinato? —Ah, sí, tendría que haberlo mencionado antes. Fue lo primero que dijo. Como si respondiera a una pregunta, dijo —Sí, yo lo he matado. Después añadió lo de lavarse las manos. Restarick soltó un gemido y se tapó el rostro con las manos. Restarick soltó un gemido y se tapó el rostro con las manos. Claudia le tocó el brazo como si quisiera aliviar el desconsuelo de su patrón. —Miss Jacobs, dice usted que la muchacha dejó el cuchillo que empuñaba sobre la mesa. Manifestó Poirot. —¿Estaba usted cerca de la mesa? ¿Podía verlo con claridad? ¿Le pareció que también había lavado el cuchillo? La mujer miró al inspector Neil titubeando. Era obvio que se le hacía difícil aceptar la presencia de Poirot en lo que era un interrogatorio oficial. —Le ruego, Miss Jacobs, que tenga la bondad de contestar a la pregunta, dijo el inspector. —No, no creo que lavara el cuchillo. O que le pasara un paño. Se veía manchado con una sustancia pegajosa. —Ah, creía que usted ya estaba enterado de todo lo referente al cuchillo, protestó Miss Jacobs encarándose con Neil. —¿Sus agentes no lo examinaron? Me parece un grave fallo por su parte si no lo hicieron. —Los expertos lo examinaron, respondió el inspector, pero siempre preferimos tener una confirmación. Miss Jacobs le observó con suspicacia. —Supongo que lo que desea en realidad es comprobar hasta dónde son fiables las observaciones de su testigo. ¿Hasta dónde es cosecha propia lo que vieron de verdad o lo que creyeron ver? —No creo que en su caso haya ninguna duda, Miss Jacobs. Señaló Neil con una leve sonrisa. —Será usted una excelente testigo. —No será algo de lo que disfrutaré, pero supongo que es de esas cosas inevitables. —Me temo que sí. Muchas gracias, Miss Jacobs. Miró a los demás. —¿Alguien de ustedes quiere formular alguna otra pregunta? —Puero tenía una. Miss Jacobs se detuvo junto a la puerta, sin disimular una expresión de disgusto. —¿Sí? —Sobre una mención a una persona llamada Louise, ¿sabe usted a quién se refería a la muchacha? —¿Cómo voy a saberlo? —¿No es posible que se estuviera refiriendo a Mr. Louise Carpentier? —Conocí a Mestre Carpentier, ¿no es así? —No. —¿No está usted entregada de que se agojó por una de las ventanas de este edificio? —Claro que lo sabía, pero no sabía que el nombre de Pilar era Louise, ni tampoco la conocía personalmente. —¿Quizá por qué le evitaba? —No he dicho tal cosa porque la mujer está muerta, pero admito que es muy cierto. Se trataba de una inquilina indeseable y yo, junto con otros vecinos, presentamos numerosas quejas a la administración. —¿Qué tipo de quejas? —Para decirlo con toda franqueza, la mujer bebía. Su piso estaba sobre el mío y no dejaba de celebrar fiestas hasta la madrugada. Se oía el ruido de las copas rotas, la caída de muebles, cantos y gritos, un incesante ir y venir. —¿Tal vez haga una persona solitaria? —sugirió Poirot. —No era precisamente la impresión que daba. —replicó Miss Jacobs con un tono ácido. En la encuesta judicial se mencionó que estaba deprimida por su estado de salud. —Pura imaginación. Al parecer estaba sana como un roble. Después de dejar a la difunta Mistra Escarpentier como un felpudo, Miss Jacobs abandonó el piso. Poirot volvió su atención hacia el padre de Norma. —¿Me equivoco al suponer que en un tiempo usted conocía muy bien a Mistra Escarpentier? —preguntó con delicadeza. Restaric permaneció en silencio durante unos segundos. Después exhaló un sonoro suspiro y miró a Poirot. —No se equivoca. Hubo un tiempo, hace muchos años atrás, que la conocí muy bien. Pero no con el nombre de Mistra Escarpentier. Por aquel entonces se llamaba Luis Bayreel. —¿Usted estaba enamogado? —Sí, estaba loco por ella. Abandoné a mi esposa por Luis. Al cabo de un año se acabó el romance. Ella regresó a Inglaterra. Nunca más volvía a tener noticias de su paradero. Ni de lo que hacía. —¿Qué me dice de su hija? ¿Ella conocía a Luis Bayreel? —No creo que la recordara. Era una niña de cinco años. —¿Pego la conocía? —insistió el detective. —Sí, conocía a Luis. Respondió Restaric con voz pausada. Quiero decir que Luis venía a nuestra casa. Jugaba con la niña. —Por lo tanto, es posible que la recordara, incluso después de tantos años. —No lo sé, no se lo puedo decir. No sé qué aspecto tenía ahora, hasta qué punto había cambiado. No la volví a ver nunca más. —Pero tuvo noticias de ella, ¿no es así, Mr. Restaric? Señaló Poirot con el mismo tono amable. —¿Me refirió a que pudo tener alguna noticia desde su vuelta al país? Una vez más, Restaric demoró la respuesta hasta que aceptó lo inevitable con un suspiro de resignación. —Sí, tuve noticias suyas. —Dominado por una súbita curiosidad, preguntó, ¿cómo lo sabe Monsier Poirot? El detective sacó de su bolsillo un trozo de papel y se lo alcanzó al empresario que lo aceptó con una expresión intrigada. —Querido Andy, acabo de enterarme por el periódico de que has vuelto a casa. Tendríamos que vernos y charlar un rato sobre lo que hemos estado haciendo en todos estos años. Aquí la autora había decidido que no le gustaba lo escrito y comenzaba otra vez. —Andy, ¿adivina quién te envía esta carta? —Sí, soy yo, Luis. No me digas que me has olvidado. —Querido Andy, ¿cómo puedes ver por el membrete vivo en el mismo edificio que tu secretaria? —El mundo es un pañuelo. Tenemos que vernos. ¿Podrías venir a tomar una copa el lunes o martes de la semana que viene? —Andy, cariño, necesito verte. Nunca nadie me ha importado tanto como tú. Espero que no me hayas olvidado, porque yo no lo he hecho. —¿De dónde has sacado esto? —preguntó Restaric sin disimular su curiosidad. —Me lo dio una persona amiga mía que lo obtuvo a través de un camión de mudanzas —respondió Poirot mirando a mi estrés Oliver. Restaric observó a la escritora con una expresión de disgusto. —No pude evitarlo —manifestó mi estrés Oliver, que interpretó la mirada del empresario correctamente. —Supongo que eran sus muebles los que se llevaban. Los hombres dejaron caer un escritorio. Se abrió uno de los cajones y el contenido se desparramó por el suelo. El viento arrastró el papel por el patio. Así que lo recogí e intenté dárselo. Pero estaban discutiendo entre ellos y no lo quisieron. Lo metí en el bolsillo del abrigo sin darme cuenta. No volví a verlo hasta esta tarde cuando vaciaba los bolsillos para enviar el abrigo a la tintorería. —Así que en realidad no se me puede acusar de mala fe. —¿Al final recibió usted alguna de las versiones de esta carta? —preguntó Poirot. —Sí, una de las versiones más formales. —No le respondí. —Consideré que lo más prudente era no hacerlo. —¿No quería usted volver a verla? —Era la persona que menos me interesaba ver en el mundo. —Se trataba de una mujer muy difícil. Siempre lo fue. Además, había algunas cosas más, entre ellas que se había dado a la bebida. —¿Guardó usted la carta? —No, la tiré. El doctor Stylingfleet intervino bruscamente en la conversación. —¿En alguna ocasión su hija trató el tema con usted? Restaric pareció poco dispuesto a contestar. —Podría ser muy importante saberlo. Insistió el psiquiatra. —Ustedes los médicos son todos iguales. —Sí, la mencionó en una ocasión. —¿Qué fue exactamente lo que le dijo? —De pronto me espetó. —El otro día vi a Luis, papá. —Me quedé de piedra. —¿Dónde la has visto? —repliqué. —En el restaurante de Bordy Mansions. —Me sentí un tanto avergonzado. Nunca creí que la recordarías. —Y ella dijo. —Nunca la olvidé. Mamá no me dejó olvidarla, aunque hubiese querido. —Sí. —Asintió el doctor Styling Flick. —Eso podría ser significativo. —¿Qué dice usted, mademoiselle? —preguntó Poirot volviéndose repentinamente hacia Claudia. —¿Norma le habló en alguna ocasión de Luis Carpintier? —Hizo un comentario después del suicidio. —Mencionó algo sobre que era una mujer perversa. —Lo dijo de una manera un tanto infantil. No sé si me entiende. —¿Usted estaba aquí la noche o, mejor dicho, la madrugada en la que ocurrió el suicidio? —No, no estaba aquí. Recuerdo que me enteré cuando regresé a la mañana siguiente. Miró a Restaric. —Lo recuerda. Fue el día 23. Yo estaba en Liverpool. —Sí, lo recuerdo. —Fue usted a la reunión del consejo de Everthrast. —¿Norma sí que durmió aquí aquella noche? —preguntó Poirot. —Así es. Claudia parecía molesta por la pregunta. —Claudia. —dijo Restaric poniendo una mano sobre el brazo de la muchacha. —¿Qué sabe usted de Norma? —Hay algo. Estoy segura de que hay algo que no nos quiere decir. —¡Nada! ¿Qué puedo saber de ella? —Usted cree que está loca, ¿no es así? —intervino el doctor Stylenfleet. —Lo mismo cree la muchacha del pelo negro, y usted también. Añadió dirigiéndose a Restaric. —Todos ustedes se comportan muy amablemente y escriban el tema, pero piensan lo mismo. —Excepto, desde luego, el inspector. —Por ahora no tiene opinión. Se limita a recoger los hechos para decidir entre si está loca o es una asesina. —¿Qué dice, madame? —Yo. —exclamó mistress Oliver, pillada por sorpresa. —No lo sé. —¿Se reserva la opinión? —No la culpo, es difícil. En general, la mayoría de las personas están de acuerdo en lo esencial. —Emplean diferentes palabras. Mal de la azotea, lela, chalada, pero todo se reduce a lo mismo. —¿Alguien cree que la muchacha está cuerda? —Miss Baitersbay. —Señaló Poirot. —¿Quién diablos es Miss Baitersbay? —La directora de su colegio. —Si algún día tengo una hija, la enviaré a ese colegio. —Claro que yo estoy en otra categoría. Intervino el pelirrojo. —Yo lo sé, lo sé todo sobre esa muchacha. El padre de Norma le miró estupefacto. —¿Quién es este hombre? —le preguntó el inspector Neil. —Aquí viene eso de que lo sabe absolutamente todo sobre mi hija. —Yo lo sé todo. —replicó Styling Fleet antes de que el policía pudiera abrir la boca. —Porque durante los últimos diez días ha sido mi paciente. —El doctor Styling Fleet, añadió Neil. Es un psiquiatra con una excelente reputación profesional. —¿Cómo es que cayó en sus garras sin que nadie pidiera antes mi consentimiento? —Pregúntaselo al bigotes. —respondió el psiquiatra señalando al detective. —Usted. 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 —La furia impidió que Restarick pudiera acabar la frase. —¿Usted me dio instrucciones? —manifestó Poirot plácidamente. —Usted quería protección y cuidado para su hija cuando la encontrara. —La encontré y conseguí interesara al doctor Styling Fleet en el caso. —La joven corría peligro, Mr. Restarick. —No podía estar más en peligro que ahora. —Detenida y acusada de asesinato. —Técnicamente todavía no ha sido acusada. —Señaló Neil. —Doctor Styling Fleet, ¿está usted dispuesto a emitir su opinión profesional en cuanto a la condición mental de Miss Restarick? —¿Y hasta qué punto conoce la naturaleza y el significado de sus actos? —Podemos reservarnos toda la terminología legal para el juicio —respondió el médico. —Lo que usted quiere saber ahora es si la muchacha está loca o cuerda, ¿no? —Muy bien, se lo diré de inmediato. La muchacha está cuerda, tan cuerda como cualquiera de los que están presentes en esta habitación. Capítulo 24 —No se lo esperaban, ¿verdad? —Está usted equivocado —manifestó Restarick fuera de sí. La muchacha ni siquiera sabe lo que ha hecho. Es inocente, completamente inocente. No se le puede considerar responsable porque no sabe lo que ha hecho. —Déjeme usted hablar y no me interrumpa. Conozco el tema al dedillo y usted no. La muchacha está cuerda y es responsable de sus acciones. Dentro de unos instantes la tendremos aquí y escucharemos lo que tenga que decir. Sí, continúa aquí, encerrada en su dormitorio y en compañía de un agente. Pero antes de que podamos formularle cualquiera pregunta, tengo algo que decirle, y más le vale escucharme. Cuando me hice cargo de la muchacha, encontré que estaba absolutamente drogada. —Él se las dio —gritó Restarick. Ese degenerado y miserable típejo. Él fue quien la inició. —Gracias, Dios mío —dijo Restarick. —Te doy las gracias, señor. —¿Por qué le da las gracias a Dios? Interpreté mal sus palabras. Creía que su intención era echarla a los leones cuando empezó con todas esas tonterías de que estaba cuerda. Me equivoqué. La culpa es de las drogas. La empujaron a cosas que nunca hubiera hecho por propia voluntad y la trastornaron hasta tal punto que no era consciente de sus actos. —Si me dejara usted hablar en lugar de darle a la lengua y no se pavoneara tanto de lo mucho que sabe, podríamos avanzar un poco. En primer lugar, ella no era una drogadicta. No hay marcas de inyecciones. No aspira a cocaína. Alguien, quizá el muchacho o algún otro, le estuvo administrando drogas sin que ella lo supiera. No un par de pastillas de esas que están de moda, sino una interesante combinación de drogas y LSD que le provocaban delirios. Algunos agradables, otros no. La marihuana distorsiona la noción del tiempo y, en consecuencia, podía creer que una experiencia duraba una hora en lugar de unos pocos minutos. También le suministraron otras muchas sustancias muy curiosas que no tengo intención de revelar ahora. Alguien que conoce muy bien la utilización de las drogas convirtió la vida de la muchacha en un infierno. Estimulantes, sedantes… Empleó de todo para controlarla. Empleó de todo para controlarla y hacerle creer que era una persona completamente distinta. Eso es lo que yo digo. Interrumpió Restaric. Norma no es responsable. ¿Alguien la hipnotizó para que hiciera esas cosas? Sigue usted sin entender nada. Nadie podía obligar a la muchacha a que hiciera algo que no quería hacer. Lo que sí podían era convencerla de que lo había hecho. Ahora ya puede hacerla venir y veremos lo que pasa. Stylenflit miró a Neil y el inspector asintió. Mientras caminaba hacia la puerta, el médico le dijo a Claudia. ¿Dónde está la otra joven? La que estaba en el piso de Miss Jacobs. Le suministró un sedante, ¿verdad? ¿Duerme en su habitación? Será mejor que la despierte y la traiga aquí. Necesitaremos toda la ayuda que podamos conseguir. Claudia salió de la sala con el psiquiatra. Stylenflit fue el primero en regresar. Ayudaba a Norma alentándola con palabras cariñosas. Eso es, buena chica. Nadie va a morderte. Ven, siéntate aquí. La muchacha se sentó obediente. Su docilidad asustaba un poco. La gente de policía permaneció junto a la puerta, con una expresión escandalizada. Lo único que pido es que me diga la verdad. No es tan difícil como parece. Claudia entró con Franz Keri, que bostezaba sin parar. Su pelo negro colgaba como una cortina delante de su rostro y ocultaba en parte la sucesión de bostezos. Necesita usted un estimulante, comentó el médico. Lo que necesito es que me dejen dormir, farfulló Franz. Nadie podrá irse a dormir hasta que no haya acabado con todos. Ahora, Norma, responda mis preguntas. La mujer que vive al otro lado del pasillo declara que usted ha admitido haber matado a David Baker, ¿es correcto? —Sí, yo he matado a David —respondió Norma dócilmente. —¿Le apuñaló? —Sí. —¿Cómo sabe que lo hizo? En el rostro de la joven apareció una expresión de extrañeza. —No sé qué quiere decir, estaba allí en el suelo, muerto. —¿Dónde estaba el cuchillo? —Yo lo recogí. —¿Tenía manchas de sangre? —Sí, también en la camisa. —¿Qué sensación le produjo la sangre en el cuchillo? —¿La sangre que le manchó las manos y que usted fue a lavarse? —¿Mojada o más parecido a la mermelada? —Era como mermelada, pegajosa. Se estremeció. —Tuve que ir a lavarme las manos. —Muy bien hecho. Bueno, eso lo liga todo a la perfección. La víctima, la asesina, hasta el arma homicida. —¿Recuerda usted el momento del asesinato? —No, no lo recuerdo, pero debía hacerlo, ¿no? —No me lo pregunte a mí, yo no estaba. —Es usted quien lo dice, pero antes ocurrió otro asesinato, ¿no es así? Una muerte anterior. —¿Se refiere a Luis? —Sí, me refiero a Luis. —¿Cuándo fue la primera vez que pensó en matarla? —Hace años, muchos años atrás. —¿Cuándo usted era una niña? —Sí. —Esperó mucho tiempo para hacerlo, ¿no le parece? —Lo había olvidado. —¿Hasta que volvió a verla y la reconoció? —Sí. —Durante la infancia la odiaba, ¿por qué? —Porque ella se llevó a mi padre. —¿Su madre se sintió desgraciada? —Mamá odiaba a Luis. Decía que Luis era una mujer muy perversa. —¿Le hablaba mucho de Luis? —Sí, ojalá no lo hubiera hecho, no quería seguir escuchándola. —Insoportable, lo sé, el odio no es creativo. —¿Cuando volvió a verla, experimentó un deseo auténtico de matarla? —Norma pareció analizar la pregunta. En su rostro apareció una débil expresión de interés. —La verdad es que no lo sé. Parecía algo tan lejano. No podía imaginarme a mí misma, por lo que yo... ¿No estaba segura de haberlo hecho? —Sí, por extraño que parezca, tenía la idea de que yo no la había matado. Que todo había sido un sueño. Pensé que quizás ella se había tirado por la ventana por decisión propia. —¿Por qué no? —Porque sabía que yo lo había hecho o lo dije. —¿Usted dijo que lo había hecho? ¿A quién se lo dijo? —No debo decirlo —respondió Norma meneando la cabeza. Fue alguien que intentaba ser amable. Pretendía ayudarme. Me dijo que haría como si no supiera nada. La muchacha hablaba cada vez más rápido. Yo estaba delante de la puerta de Luis, el 76. Acababa de salir del piso. Fue como si hubiera llegado hasta allí sonámbula. Ellos... Ella... Dijo que había ocurrido un accidente en el patio. Me repitió varias veces que yo no tenía nada que ver. Que nadie se enteraría. No conseguía recordar qué había hecho, pero tenía aquella cosa en la mano. —¿Cosa? ¿Qué cosa? ¿Quiere decir sangre? —No, no era sangre. Era tela de la cortina. Cuando la empujé. —Recuerda haberla empujado, ¿verdad? —No. Eso es lo más terrible de todo. No recuerdo nada. Por eso esperaba... Por eso acudí... Volvió la cabeza hacia Poirot. —A él. Miró una vez más al psiquiatra. No recuerdo ninguna de las cosas que hice. Ni una sola. Cada vez tenía más miedo porque había espacios en blanco. Horas que no podía justificar. En las que no sabía dónde había estado ni lo que había hecho. Pero encontré cosas que seguramente había escondido. Envenené a Mary. Lo descubrieron cuando la llevaron al hospital. Encontré el herbicida que había escondido en el cajón de la cómoda. En este piso tenía una navaja y un revólver que ni siquiera recuerdo haber comprado. Maté a unas personas, pero no recuerdo haberlas matado. O sea, que no soy en realidad una asesina, sino sencillamente una loca. Por fin me he dado cuenta. Estoy loca y no puedo hacer nada por evitarlo. No te pueden culpar si haces cosas cuando estás loca. Si vine aquí e incluso llegué a matar a David, entonces queda claro que estoy loca, ¿verdad? Le atrae mucho la idea de estar loca, ¿verdad? Sí, supongo que sí. En este caso, porque le confesó a alguien que había matado a una mujer arrojándola por una ventana. ¿A quién se lo dijo? Norma volvió la cabeza. Titubeó hasta que por fin señaló a Claudia. ¿Se lo dije a Claudia? Eso es mentira. Claudia la miró con desprecio. Nunca me dijiste nada semejante. Lo hice, claro que lo hice. ¿Dónde? ¿Cuándo? No lo sé. A mí me dijo que te lo había confesado todo. Intervino Franz con voz pastosa. Con toda franqueza creía que estaba histérica y se había inventado toda la historia. El psiquiatra miró a Poirot. Podría habérsela inventado. Manifestó. Es algo perfectamente posible. Pero en este caso tendría que encontrar un motivo. Algo muy convincente para desear la muerte de dos personas. Luis Carpentier y David Baker. Un odio infantil olvidado durante años. Tonterías. Matar a David solo para librarse de él. Las chicas no matan por algo así. Necesitamos mejores motivos. Digamos un montón de dinero, codicia. Miró a los presentes y su voz recuperó un tono normal. Necesitamos un poco más de ayuda. Nos falta una persona. Su esposa tarda mucho en llegar, Mr. Restaric. No sé dónde está. La llamé. Claudia ha dejado mensajes en todos los lugares posibles. A estas horas, lo menos que podría haber hecho era llamar. Quizás estamos equivocados. Señaló Poirot. Tal vez Madame está aquí, al menos parcialmente. ¿Qué quiere usted decir? Preguntó Restaric furioso. ¿Me permite molestarla, chère madame? Poirot se inclinó hacia Mistre Soliver que le miraba sorprendida. ¿El paquete que le confié? ¡Ah! Mistre Soliver metió la mano en la bolsa de la compra. Le entregó el paquete. El detective oyó que alguien cercano contenía la respiración, pero no volvió a la cabeza. Deshizo el paquete y sostuvo en alto una brillante peluca rubia con un llamativo peinado. Mistre Restaric no está aquí, pero en cambio tenemos su peluca interesante. ¿De dónde diablos la ha sacado, Poirot? Preguntó Neil. De la bolsa de viaje de Miss France Kerry, antes de que ella tuviera la oportunidad de guardarla en otro sitio. ¿Pues vamos a ver qué tal le quedó? Sin perder ni un segundo apartó el pelo negro que enmascaraba el rostro de France y le encasquetó la peluca. La mujer convertida ahora en una rubia los miró furiosa. Dios santo, es Mary Restaric, gritó Mistre Soliver. France se retorcía como una víbora. Restaric se levantó de un salto para acudir en su ayuda, pero Neil se lo impidió, sujetándola por un brazo. No, no vamos a tolerar ninguna violencia de su parte. Se acabó el juego, Mistre Restaric. O debo llamarle Robert Orwell. El hombre comenzó a jurar como un descosido. La voz de France se oyó con toda claridad. ¡Cállate, maldito imbécil! Poirot había abandonado su trofeo, la peluca. Ahora estaba junto a Norma y le tenía cogida una mano en actitud paternal. La pesadilla se ha acabado, hija mía. La víctima no será sacrificada. No está usted loca ni tampoco ha matado a nadie. Hay dos criaturas crueles y despiadadas que conspiraron contra usted. Valiéndose de la administración de drogas y con mentiras. Y hicieron todo lo posible para inducirla al suicidio. Y para hacerle creer en su culpabilidad y su locura. Norma miraba horrorizada al hombre que se había hecho pasar por Andrew Restaric. ¿Mi padre? ¿Cómo pudo hacerme algo así? No es su padre, mon enfant. Es un hombre que vino aquí después de morir su padre. Con la intención de asumir su identidad y apoderarse de una fortuna inmensa. Solo había una persona que podía reconocerle. O mejor dicho, descubrir que este hombre no era Andrew Restaric. La mujer que había sido amante de Andrew Restaric 15 años atrás. Capítulo 25 Había cuatro personas sentadas en la sala del apartamento de Poirot. El detective en un sillón de respaldo recto, viviendo una copa de cigop de casís. Norma y Mistres Oliver compartían al sofá. La escritora llevaba un atuendo muy festivo de brocado verde manzana. Y uno de sus terribles peinados. El doctor Steylinflick ocupaba una silla. Y sus largas piernas parecían llegar a la mitad de la habitación. Bien, hay un montón de cosas que quiero saber. Anunció Mistres Oliver con un tono delicioso. Poirot se apresuró a echar aceite sobre las aguas turbulentas. Por favor, che madame, recapacite. Es muy difícil expresar con palabras la inmensa deuda que tengo con usted. Todas las ideas correctas me las sugirió usted. Mistres Oliver le miró recelosa. ¿No fue usted quien me explicó lo que significaba la tercera muchacha? Eso fue el punto de partida y también el de llegada. La tercera muchacha de las tres que vivían en el piso. Supongo que, técnicamente, Norma siempre fue la tercera muchacha. Pero cuando miré las cosas desde un punto de vista diametralmente opuesto, todo encajó. La respuesta perdida. La pieza del rompecabezas perdido. Siempre era la misma. La tercera muchacha. No sé si me explico correctamente, pero siempre fue la persona que no estaba allí. Para mí, no era más que un nombre. Me pregunto por qué nunca la relacioné con Mary Restarick. Se lamentó la escritora. Había visto a Mary Restarick en Crossage. Había hablado con ella. Claro que la primera vez que vi a Franz Cary, el pelo le ocultaba la mayor parte del rostro. Algo capaz de confundir a cualquiera. Una vez más fue usted, madame, quien llamó mi atención sobre lo sencillo que es alterar la apariencia de una muchacha con un cambio de peinado. Franz Cary, no lo olvide, había tomado lecciones de teatro. Lo sabía todo sobre el acte del maquillaje rápido. Podía alterar la voz a voluntad. Como Franz, tenía el pelo negro y lacio que le tapaba parcialmente el rostro con un espeso maquillaje blanco. Las cejas muy marcadas y pestañas postizas. Hablaba con una voz ronca. Mary Restarick con la peluca rubia, una vestimenta convencional, un ligero asento sudafricano y un andar enérgico ofrecía un aspecto radicalmente distinto. No obstante, al verla se tenía la sensación de que no era del todo real. ¿Qué clase de mujer era? No lo sé. Reconozco que con ella me llevé un buen chasco. No estuve a su altura. Vaya, vaya. Intervino el doctor Styling Fleet. ¿Qué está pasando aquí? Es la primera vez que le escucho decir eso, Poirot. Es algo milagroso. No acabo de entender para qué quería dos personalidades. Comentó mi estrés Oliver. Parecía una complicación innecesaria. No, a ella le era muy útil. Le facilitaba una coartada perpetua a voluntad. Pensar que todo el tiempo lo tuve delante de mis narices, y no lo vi. Estaba la peluca que no dejaba de incordiarme en el subconsciente. Pero sin ver cuál era el motivo. Dos mujeres que en ningún momento nadie había visto juntas. Sus vidas estaban ordenadas de manera que nadie se fijara en los largos periodos en los que faltaba una u otra. Mary viajaba a Londres con mucha frecuencia. Iba de compras, visitaba agencias inmobiliarias, siempre muy ocupada. Por su parte, France viajaba a Birmingham, a Manchester. Incluso al extranjero. Era una asidua de los círculos bohemios de Chelsea. Tenía su grupo de jóvenes artistas a quienes empleaba en diversas actividades. Que no merecían el visto bueno de la policía. Se fabrican unos marcos especiales para la galería Weatherboom. Los nuevos valores de la pintura hacen allí sus exposiciones. Sus cuadros se venden muy bien y los envían al extranjero. O alguna exposición con los marcos llenos de heroína. También venden falsificaciones de los viejos maestros. Ella se encargaba de organizarlo. David Baker era uno de sus artistas contratados. El joven tenía el don de ser un magnífico copista. Pobre David, murmuró Norma. Cuando le conocí creía que era maravilloso. Aquel retrato, añadió Poirot con voz soñadora. Siempre, siempre aparecía en mi memoria. ¿Por qué lo había llevado Gesterick a su oficina? ¿Cuál era su significado? La verdad es que me reprocho haber sido tan obtuso. No entiendo lo del retrato. Fue una idea muy inteligente. Cumplían la función de un carnet de identidad. Un par de retratos, marido y mujer, pintados por un célebre y famoso retratista. Cuando lo sacaron del depósito, David Baker reemplazó la pintura de Gesterick por otra de Orwell. Pintado con veinte años menos. A nadie se le hubiera ocurrido pensar que el retrato era un fraude. El estilo, las pinceladas, la tela. Todo era perfecto. Gesterick lo colgó en el despacho. Cualquier antiguo conocido de Gesterick que hubiera podido decir «Apenas si te reconozco, o has cambiado muchísimo. Migaría el retrato y solo pensaría que había olvidado totalmente el aspecto del hombre. Restarick, o mejor dicho, Orwell, asumió un gran riesgo». Opinó mistress Oliver con una expresión pensativa. «Menos de lo que usted cree». No se presentaba a reclamar una herencia. Solo era un miembro de una conocida empresa de la City, que había regresado a su casa después de la muerte de su hermano, para ocuparse del papeleo y mantener en marcha la firma familiar. Regresó después de haber pasado muchos años en el extranjero con una nueva esposa, y se instaló en la casa de un tío político viejo y casi ciego, pero muy distinguido a quien no veía desde los tiempos de la infancia y que lo acogió sin hacer preguntas. No tenía más familia que una hija que tenía cinco años cuando él abandonó a su primera esposa. En el año que se marchó a Sudáfrica, la empresa solo tenía dos empleados muy mayores, que ahora ya habían fallecido. El resto del personal eran jóvenes que eran reemplazados cada pocos meses, porque ya se sabe que en la actualidad nadie permanece mucho tiempo en el mismo trabajo. El abogado de la familia también había muerto. Puede usted tener la seguridad de que Fran se encargó de estudiar a fondo el terreno, después de decidirse a dar el golpe. Al parecer, ella le conoció en Kenia hace unos dos años. Los dos eran delincuentes, aunque con intereses muy distintos. Él había estado metido en varios asuntos turbios de prospección. La cuestión es que Orwell trabó amistad con Restarick, y juntos fueron a buscar yacimientos mineros en una zona remota. Corrió el rumor de que Restarick había muerto, probablemente cierto, que después fue desmentido. ¿Supongo que habría una gran cantidad de dinero en juego? Preguntó Styling Fleet. Una auténtica fortuna. Fue una jugada arriesgadísima para obtener una ganancia inmensa. Funcionó. Restarick era un hombre muy rico, y el único heredero de la fortuna de su hermano. Nadie puso en duda su identidad. Pero entonces las cosas comenzaron a ir mal. De pronto, él recibió una carta de una mujer que, si lo viera cara a cara, descubrirían el acto de que no era Andrew Restarick. Luego apareció el segundo problema. David Baker comenzó a chantajearlo. Eso era de esperar, opinó al psiquiatra. Ellos no los pegaban. David era un inexperto en temas de chantaje. Supongo que la enorme riqueza de la víctima le hizo perder la cabeza. Consideró que la suma que le había pagado por pintar el retato falso era una miseria. Quería más. Restarick le entregó grandes sumas con la excusa de la hija. El dinero era para impedir un matrimonio desastroso. Si quería casarse con ella de verdad es algo que ignoró. Quizás sí. Pero chantajear a dos personas como Orwell y Carrie era un juego muy peligroso. ¿Quiere decir que esos dos planearon matar a sangre fría a dos personas como si tal cosa? Preguntó Miestres Oliver que parecía a punto de vomitar. ¿Tuvo usted suerte, madame, de que no la incluyeran en la lista? Señaló Poirot. ¿A mí? ¿Quiere decir que uno de ellos fue quien me golpeó en la cabeza? Supongo que fue Franz. El pobre Faisán era inocente. No creo que fuera el Faisán. Usted ya había estado en Bogodín Mansions. Ahora quizás había seguido a Franz hasta Chelsea, o al menos así lo creyó ella, y se presentaba en el estudio con una historia bastante dudosa. En consecuencia decidió darle un golpe en la cabeza para aplacar su curiosidad durante un tiempo. Para aplacar su curiosidad durante un tiempo. ¿Usted no quiso escucharme cuando la vectique podía estar en peligro? Resulta difícil de creer después de verla posando con pinta de heroína en aquel estudio cochambroso. ¿Pero por qué...? La escritora se interrumpió. Miró al detective y luego a la muchacha. La utilizaron con toda intención. Le dieron drogas, manipularon su mente, le hicieron creer que había asesinado a dos personas. ¿Por qué? Necesitaban una víctima. Respondió Poirot. Dejó el sillón y se acercó a Norma. Mon enfant. Ha pasado por una prueba terrible. Es algo que nunca más le sucederá. Recuerde que ahora tiene confianza en sí misma. Haber conocido tan de cerca lo que es la maldad. La ha preparado para enfrentarse con garantía a los avatares de la vida. Supongo que tiene usted razón. Manifestó la joven. Creer que estás loca, creerlo de verdad, es algo escalofriante. Se estremeció. Todavía no entiendo cómo he conseguido salir de todo el embrollo. Me parece imposible que alguien creyera que yo no había matado a David, cuando yo misma creía haberlo hecho. Fue la sangre. Explicó el doctor Stylingfleet. Comenzaba a coagularse. La camisa estaba tiesa. Como dijo Miss Jacobs, no mojada. Se suponía que usted la había asesinado cinco minutos antes de que Franz montara el número de los gritos. ¿Cómo lo hizo? Preguntó Mistress Oliver que comenzaba a atar cabos. Estaba en Manchester. Regresó en tren a primera hora de la tarde. Se transformó en Mary en el trayecto. Entró en Borodin Mansions. Subió en el ascensor como una rubia desconocida. Entró en el piso donde David la esperaba, tal como ella le había indicado. El muchacho no sospechaba una traición y ella le apuñaló. Luego volvió a salir y aguardó hasta que apareció Norma. Se quitó la peluca y cambió de maquillaje en un baño público. Y a continuación, aguardó unos minutos y cuando pasaba una amiga, caminó con ella hasta la entrada de Borodin Mansions. Después montó toda aquella pantomima. Y sin duda, disfrutó haciéndola. Para cuando llamaron a la policía y se presentaron, ya estaba segura de que nadie sospecharía del salto en el tiempo. Debo decir, Norma, que aquel día nos la hizo pasar canutas. Vaya manera de insistir en que había matado a medio mundo. Quería confesar y acabar de una vez por todas. ¿Usted creyó en algún momento que era la autora de los asesinatos? Yo, ¿por quién me toma? Sé muy bien lo que mis pacientes harán o dejarán de hacer. También sabía que nos pondría las cosas difíciles. Lo que no sabía era hasta dónde Neil se jugaría al cuello. La verdad es que no me parecía un procedimiento normal y reconozco que dejó su suerte en manos de Poirot. El inspector Neil y yo nos conocemos desde hace muchos años. Afirmó el detective con una sonrisa. Además, él ya había hecho ciertas investigaciones. Usted nunca estuvo delante de la puerta de Luis. Franz cambió los números. No tuvo más que invertirlos. Es fácil porque los números están sueltos. Aquella noche Claudia no estaba. Franz le suministró más drogas para que todo el asunto se transformara en una pesadilla. Entonces, sin más, descubrí la verdad. La única otra persona que podía haber asesinado a Luis era la auténtica tercera muchacha, Franz Keri. Usted estuvo a punto de reconocerla. Le dijo al psiquiatra a Norma. Cuando me describió cómo una persona parecía transformarse en otra. La muchacha adoptó una expresión pensativa mientras miraba al psiquiatra. «¿Fue usted muy descortés con aquellas personas?» Opinó. «¿Descortés?» «Las cosas que dijo a todo el mundo, la manera de gritarles». «Ah, bueno, sí, quizás lo fui. Pero es que la gente puede llegar a ser irritante». De pronto sonrió a Poirot. «Es toda una mujer, ¿verdad?» Mistress Oliver dejó el sofá con un suspiro. «Me voy a casa», anunció. Miró a los dos hombres y después a Norma. «¿Qué vamos a hacer con ella?» Ambos se quedaron sin respuesta. «Se quedará conmigo por ahora». Añadió la escritora. «¿Y dice que se siente muy feliz?» «Pero me refiero a que hay un problema, que no es más ni menos que las montañas de dinero que le dejó su padre». «Todo eso traerá un sinfín de complicaciones, cartas de la beneficiencia y de pedigüeños de todo el país». «Y todas esas cosas». «Siempre queda el recurso de que se vaya a vivir con Sir Roderick». «Pero eso no resultaría divertido para una muchacha». «El viejo es sordo, casi ciego y un completo egoísta». «Por cierto, ¿qué pasó con toda aquella historia de los documentos desaparecidos, de la chica y de Q Gardens?» «Aparecieron en un lugar donde ya había mirado antes. Sonia los encontró», respondió Norma. «El tío Roddy y Sonia van a casarse la semana que viene». «No hay peor tonto que un viejo tonto», afirmó el psiquiatra. «Ajá», exclamó Poirot. «¿Así que la joven de Misela prefiere vivir en Inglaterra en lugar de verse enredada en la politique?» «Esa muchacha es muy sabia». «Un problema resuelto», afirmó mi estrés Oliver. «Pero volviendo al tema de Norma, hay que ser práctico. Hay que trazar planes. La chica no puede decidir ella sola todo lo que quiere hacer. Está esperando que alguien se lo diga». Miró a los dos hombres con expresión severa. Poirot sonrió. «¿A ella?», dijo el doctor Steylinflit. «Le diré una cosa, Norma. El martes que viene me voy a Australia. Primero quiero echar una ojeada. Comprobar que lo que me han preparado funcionará y todo eso. Luego le enviaré un telegrama y podrá venir a reunirse conmigo. Entonces nos casaremos. Le doy mi palabra de que no me interesa su dinero. No soy uno de esos doctores que pretenden montar una magnífica clínica o grandes laboratorios científicos. Solo me interesan las personas y creo que usted será capaz de gobernarme bastante bien. En cuanto a aquello de que soy descortés, bueno, no me había dado cuenta. Es curioso, pero aunque en todo aquel embrollo usted parecía la indefensa, le aseguro que será usted la que me gobierne y no a la inversa». Norma permaneció inmóvil. Miró a John Steylinflit con mucha atención, como si estuviera pensando en algo que conocía desde un punto de vista completamente distinto. Entonces sonrió con una sonrisa muy bonita, como la de una niña feliz. «De acuerdo». Se acercó a Poirot. «Yo también fui muy descortés. El día que fui a verle cuando usted estaba desayunando, le dije que era demasiado viejo para ayudarme. Fue una descortesía por mi parte y además no es cierto». Apoyó las manos sobre los hombros del detective y le dio un beso en la mejilla. «Será mejor que nos consiga un taxi». Le dijo al psiquiatra. El doctor Steylinflit asintió y salió de la habitación. Miestres Oliver recogió el bolso y la estola de piel. Norma se puso el abrigo y la siguió hasta la puerta. «Madame, un petit moment». Miestres Oliver se volvió. Poirot había recogido de entre los almohadones del sofá un rulo de pelo gris. «Es como todo lo que fabrican en la actualidad», exclamó la mujer irritada. «No sirven para nada». Me refiero a las horquillas. Se aflojan y todo se viene abajo. Salió con el entrecejo fruncido. Un par de segundos más tarde asomó la cabeza. «Acláreme una cosa, pero no se preocupe, que le he dicho que bajara. ¿Envió usted a la muchacha a ese médico con alguna intención? Desde luego, sus mequitos...» Olvídese de los méritos. Ya sabe lo que quiero decir. ¿Él y ella lo hizo? Si necesita saberlo, sí. Ya me lo parecía. Usted piensa en todo, ¿verdad? La cálida. ... ¿No se preocupe, que le he dicho que tomó su��os a la cabeza?